Saludos soy Néstor Zambrano con otro episodio de la Epicuría en Zambrano. Hoy vamos a preparar hamburguesas a la francesa, espero les guste una receta súper sencilla. Si te gusta el vídeo por favor recuerda darle like, suscribirte que no cuesta nada y para mí tu comentario es súper importante. Bueno, nos vamos con la receta. Para la preparación de esta receta vamos a requerir un kilo de carne molida. En este caso estamos usando el Revive o solomo de cuerito pero el solomo de cuerito alto. Tiene un grano grueso, está molido no muy fina, es solamente una pasada por la molienda. Un porcentaje de 80% de carne, un 20% contenido de tejido graso. Vamos a requerir 200 gramos de cebolla morada, 100 gramos de cebolla blanca, un pimentón ya ahumado, pueden comprarlo ya ahumado, pasarlo por la hormiga, yo lo pasé por mi ahumador. Vamos a requerir 380 gramos de berenjena, más o menos. Acuérdense que vamos a trabajar con ella, va a ser menos la cantidad que vamos a usar, porque solamente vamos a usar el corazón. Pimienta negra, una cucharadita, sal gruesa al gusto, un pepinillo para preparar nuestra mayonesa con pepinillo o salsa alemana como se conoce generalmente y vamos a usar 60 gramos de queso brie por hamburguesa. Entonces hagan sus cálculos, es más o menos un kilo para hamburguesas de más o menos 200 gramos. Son 5 hamburguesas, 6x5, unos 300 gramos de queso brie. Vamos a llevar nuestras berenjenas a cocción, vamos a hervirlas hasta el punto que se ablanden. Voy a usar una sola, creo que es suficiente. Ahí tienen 300 gramos de berenjena. Mientras se cocina las berenjenas, vamos a cortar el pepinillo muy finamente para integrarlo a la mayonesa. La idea es conseguirse los tropezones de pepinillo en la mayonesa. Simplemente mezclamos. Si queda uno que otro así largo también sirve. Y ya tenemos nuestra mayonesa con pepinillo, que les aseguro que esto es una delicia. Bueno, a mí me encantan. Ahí se van los trocitos de pepinillo. Ya tenemos la mayonesa. Vamos entonces a preparar el pimentón, a limpiar el pimentón ahumado. Entonces vamos a retirar, vamos a retirarle la concha a nuestro pimentón. Hay muchas personas que lo hacen bajo el agua. Yo prefiero hacerlo bajo un chorro de agua. Hay muchas personas que lo hacen bajo un chorro de agua. Yo prefiero hacerlo así. Con mucho cuidadito. Estamos retirando la piel de nuestro pimentón. Sale muy fácilmente. Esto lo ahumé ayer en mi ahumador. Ustedes pueden usar una hornilla. Después lo ponen en una bolsa para que se enfríe. Yo lo dejé durante toda la noche en un frasco hermético. Eso es lo bueno de hacer las cosas con tiempo. No hay apuro. Y las cosas salen muchísimo mejor. Vamos a sacar la semilla. Vamos aquí a abrirlo. Listo. Ahora lo vamos a cortar en tiritas, que es lo que le vamos a agregar a la hamburguesa. La intención es que quede en tiritas y no en cuadritos. Esa es la intención. Y listo. Vamos a caramelizar la cebolla. Para eso tenemos que cortarlo primero en plumitas. Lo hacemos así. Y cortamos finamente en esta forma. Vamos a cocinar nuestro sabor. Con aceite caliente. Hasta caramelizarla. Es así. Tenemos que mantenerlos aquí constantemente moviendo. Para que no se nos quemen. Y se cocinen uniformemente. Agregamos un toque de sal. Listo. Han pasado más o menos 10 minutos. Me he mantenido aquí moviendo la cebolla. Fíjense cómo va. Vamos a agregarle un toque de vino. O sea, apenas medio vasito de vino. Para darle ese toque deliciosa. La cebolla. Esto nunca falla, amigo. Han pasado ya 35 minutos hirviendo la berenjena. Fíjense, se hunde el cuchillo con facilidad. Quiere decir que ya está listo. Vamos a retirarla para reposarla y poderle sacar la carne. Ya han pasado 25 minutos yo aquí dándole. Nunca me he retirado acá. Estuvo siempre a fuego alto. Para finalizar, le vamos a agregar un toque de azúcar. No mucha. Y se agrega al final para que no se nos queme durante el proceso de caramelización de la cebolla. O sea, el proceso natural de caramelización de la cebolla. Por eso se lo entregamos al final para que no se queme la cebolla. Ya estamos ya, vamos a moverla como por un minuto más. Y ya estamos listos con la cebolla caramelizada. Ya la berenjena se enfrió un poco. Vamos a cortar a la mitad. Y retiramos la carne o la pulpa que ya está cocida. Bien, se salieron 162 gramos de berenjena. Que es lo que vamos a combinar con el kilo de carne. Más o menos que sería un 10%, un poquito más un 10%. 15% por ahí, más o menos. 15% de berenjena. Y 85% de carne heredas. Eso es para aportar más humedad a nuestra hamburguesa. Vamos a aportar esto. Vamos a triturarlo. Bueno, básicamente es picarlo. Si quieren puede hacer en un procesador. Pero como es tan poco, tan poca la cantidad. Yo preferí hacerlo con cuchillo. Y tenemos el mismo resultado. Y listo. Vamos a mojar. Vamos a iniciar con la preparación de la carne y de la hamburguesa. Fíjense, vamos a... Primero vamos a moler la cucharadita de pimienta. Es lo primero que vamos a hacer. Creo que así ya está bien. Vamos entonces a iniciar con la preparación de la hamburguesa. Aquí tenemos el kilo de carne de revive o solomo de cuerito. Como se conoce acá en Venezuela. Se puede ver que la proporción de grasa no está adecuada. Pues un 20%. Me parece súper bien. La carne de solomo de cuerito o revive es una delicia. Imagínense el sabor de esta hamburguesa. Integramos los 160 gramos de la pulpa de peringena ya cocida. Vamos a integrar la pimienta. Ya molida. Recién molida con esos aromas y esos aceites ahí. Frescos. Y eso es solo lo que vamos a agregar a nuestra carne de hamburguesa. Recuerden que la sal se agrega al momento de la cocción. Para evitar tener una hamburguesa chiclosa tipo albóndiga. No queremos una albóndiga. Queremos una pieza de hamburguesa agradable. Que no sea como una goma. Como una pelota de goma. Queremos una carne que se sienta bien en boca. El mordisco. En el momento del mordisco se sienta agradable. Creo que si estamos bien. Vamos a hacer simplemente. Y vamos a darle forma. Recuerden que cuando se vaya a cocinar. Ya se va a contraer. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Vamos a hacerle una pequeña. Una pequeña concavidad en la parte central. Vamos a darle cierta profundidad aquí en la parte central. Creo que si estamos muy bien. Si está bien. Si. Tenemos una hamburguesa respetable. Vamos entonces a agregarle. En este momento que la vamos a llevar a cocción. En este instante. Es que le vamos a agregar. La sal gruesa. Y tiene que ser sal gruesa amigos. Sal gruesa. Recuerden que vamos a voltear una sola vez. Esto es muy importante. Más o menos dos minutos por cara. Dos minutos por lado. Más o menos. O cuando empecemos a ver. Que se forma líquida en la parte superficial de la hamburguesa. De la carne de hamburguesa. En este momento. Vamos a voltear. Ya han pasado dos minutos. Vamos a voltear de otro lado. Fíjense que creo costra. Esto es gracias a que agregamos la sal justo. Al momento de llevarlas a cocción. Miren que sirve. Eso es lo que queremos. En este momento. Vamos a integrar los 60 gramos de queso de brin. A cada hamburguesa. Fíjense que bien. Esto está listo. Wow. Miren esto. Lo primero señores. Lo primero es. La mayonesa con pepinillo. Ajá. Mucha o poca según el comenzar. Bueno. A mí me encanta. La mostaza. La mostaza. La mostaza de la casa. Aquí arriba también. Vamos con la cebolla caramelizada. Miren esta belleza. Mucha o poca. Mucha. A mí me encanta. Seguidamente nuestra carne. Miren esta carne. Señores. Con el queso fundido. Uff. No. Ahora el pimentón ahumado. Y listo. ¿Qué tal señores? Díganme que no les gustó esta hamburguesa. Díganme. Atrévanse a decirme. Que esta hamburguesa no está provocativa. Miren esta belleza. Los pimentones. La cebolla. Se puede imaginar. Todo el contraste que hay. Matizándose. Todo junto. Bueno. Vamos a probarla. Porque ya está bueno de ver. Vamos a probarla. Esta belleza. De hamburguesa a la francesa. ¿Qué tal? Como siempre. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar. A ver qué tal. De verdad que esta hamburguesa a la francesa. Me encanta. Queso bris. Vino. Cebollas caramelizadas con vino tinto. No. Esto. De verdad. Mostaza a la francesa. A ver que esto está demasiado bueno. Que belleza de pan. Bueno. Voy a probarla. Vamos a lo que viene. Uff. No. No. No sé ni por dónde comenzar. Señores. Miren esto. Aquí voy. La carne está súper jugosa. Es algo delicioso. Súper suave. La combinación de la mostaza. Las cebollas caramelizadas. La mostaza. La mayonesa con los pepinillos. Todo. Con el queso bris. Todo esto. Trabaja perfectamente bien. Se las recomiendo que hagan en sus casas. Una receta súper fácil. Pero súper deliciosa. Si te gustó el video. Recuerda darle like. Suscribirte. Que no cuesta nada. Es gratis. Darle. Al botoncito del like. Por favor. Recuerda eso. Para mí. Tu comentario es súper importante. Así que. Después que ves el video. Deja tu comentario. Que cambiarías. Te gustó. No te gustó. Lo que digas. Para mí. Es importante. Hasta un próximo video.